El hombre nació para ser amable, Marco Aurelio. Nosotros los seres humanos somos la especie más social del planeta. Numerosos estudios psicológicos han encontrado que las conexiones sociales, las relaciones que tenemos con amigos, con familiares, son un pilar fundamental de nuestro bienestar emocional. Por el contrario, cuando nos sentimos aislados, solitarios, eso no sólo es malo para nuestra salud psicológica, sino que es también malo para la salud física. Numerosos estudios también han encontrado que las personas que se sienten solas se deteriora su salud de manera dramática. Algunos estudios señalan incluso que es peor que fumar, la obesidad y muchos otros males. Así que es de vital importancia que aprendamos a cultivar buenas relaciones sociales. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir siete cosas que nos dicen los estoicos que nos hacen desagradables a las personas y aunque no son todas, pues son siete cosas que podemos corregir fácilmente y que evitarán que otras personas nos rechacen, que les caigamos mal. Ahora bien, como lo vamos a explicar un poco más adelante, el ser populares, el tener mucha gente conocida, pues no era una meta que desviviera, que trasnochara a los estoicos. Sin embargo, era algo que entre tener pocos amigos y tener muchos amigos, pues ellos preferían tener muchos amigos. Porque con muchos amigos, pues es más fácil tener una vida maravillosa. Porque claro está, tú no naciste para vivir, no, no, naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, esto de los amigos, las conexiones sociales, para los estoicos, como lo dijimos antes, caía en una categoría que se denominaba preferibles indiferentes. ¿A qué se refiere esto? Pues que hay cosas que son preferibles, pero que a la hora de determinar la felicidad son indiferentes. En esa categoría caen cosas como la riqueza, como la salud, como los honores, el poder y muchas otras cosas. ¿A qué se refiere entonces los estoicos con preferibles indiferentes? Pues bien, hay cosas que son preferibles. Es preferible tener salud. Es preferible tener dinero a vivir en la pobreza absoluta. Sin embargo, no son cuestiones determinantes a la hora de la felicidad. Tú puedes tener mucho dinero, como sabemos que hay muchos ejemplos, y a la vez ser desgraciado. Puedes tener una estupenda salud y ser también desgraciado. Entonces, eso por sí solo no determina si eres feliz o no. ¿Qué determina la verdadera felicidad según los estoicos? La virtud. Para los estoicos, una persona virtuosa necesariamente es feliz. Por el contrario, una persona viciosa, una persona malvada no puede ser feliz. Entonces, una vez explicado esto, que las conexiones sociales hacen parte de esos preferibles indiferentes, vamos ya con las siete cosas que te hacen inmediatamente desagradable a las demás personas. Y la primera es interrupciones constantes. Tenemos dos oídos y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos. Epicteto. Pues sí, muchas veces nosotros interrumpimos a otras personas. Alguien está contando algo que para esa persona es importante y nosotros sentimos el impulso porque creemos que tenemos una aportación súper vital para hacer en ese instante e interrumpimos entonces a la otra persona. ¿Qué es lo que ocurre? Todos sabemos que estar interrumpiendo pues es una falta de educación y que puede molestar a las otras personas. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque tenemos un bajo nivel de conciencia. En lugar de ser conscientes de la grosería que vamos a cometer, simplemente actuamos movidos por un impulso. Y eso para los estoicos era algo que nosotros debíamos combatir. Porque la capacidad distintiva de un ser humano es su racionalidad. Esa capacidad de decidir qué vamos a hacer a continuación racionalmente. Pero cuando estamos interrumpiendo constantemente a las personas, no estamos aplicando la racionalidad, sino que estamos obedeciendo a nuestros instintos, a nuestros impulsos. Entonces es necesario controlar eso para que podamos respetar cuando las otras personas están contándonos cosas. Vamos con la siguiente. Hablar demasiado de uno mismo. En tu conversación no te detengas demasiado en tus propias hazañas o aventuras. El hecho de que disfrutes contando tus hazañas no significa que otros obtengan el mismo placer al escucharlas. Epicteto. Como lo hemos dicho muchas veces por aquí en el canal, el peor enemigo de nuestra vida es nuestro ego. Nuestro ego es una construcción mental cuya principal preocupación es que los demás nos miren con ojos favorables. Entonces el ego pues vive preocupado de aparentar lo que no tiene, de siempre quedar bien. El ego se ofende si alguien te critica. El ego también se ofende si percibe que no te dan el respeto que tú mereces. Entonces el ego nos hace frágiles porque nos hace dependientes de la opinión de los demás. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué satisface al ego? Pues que los demás anden admirados por todas las cosas que hacemos. Y por eso entonces cuando nosotros tenemos un bajo nivel de conciencia solemos caer en esa trampa, hablar mucho de nosotros mismos. Cualquier cosa buena que hacemos, el primer impulso que tenemos es ir a contarlos. Te felicita tu jefe en el trabajo, inmediatamente lo que quieres es ir a contarlo. Te ganaste algo en el colegio, en la universidad, ir a contarlo. Le hiciste un favor a alguien o tuviste un acto de amabilidad, el primer impulso ir a contarlo. Así que esta necesidad de estar hablando de nosotros pues es algo que surge del ego y que realmente es algo que molesta a las personas porque acaparamos la conversación todo el tiempo diciendo ay miren lo que yo hago, ay no es que yo soy estupendo, ay es que yo soy magnífico. Algo que hacemos muy frecuentemente con las redes sociales. En las redes sociales normalmente estamos poniendo las cosas que hacemos bien. Salimos a comer a un restaurante más o menos, miren dónde voy yo. Estamos en una fiesta, en un concierto, miren qué divertido es esto. Nos vamos de vacaciones, miren los otros qué vida tengo yo con estas vacaciones. Pues eso que hacemos normalmente en las redes sociales tiene mucho que ver con esto. En las redes sociales estamos mostrando siempre nuestra mejor cara para que los otros nos admiren, cosa que debemos controlar. Vamos con la siguiente. Negatividad. Cualquier tonto puede criticar, condenar y quejarse y casi todos los tontos lo hacen. Benjamín Franklin. La negatividad es otra de las cosas que hace que las personas caigan mal. Todos conocemos personas que no viven sino quejándose, personas que viven criticando. Cada que nos las encontramos nos están contando sus dramas, que mira que es que la sociedad me ha hecho esto, que mi expareja me ha hecho esto, que en el colegio de mis hijos me han hecho esto. Todo el tiempo tienen dramas. Hay personas que tú te las encuentras, les saludas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ja! No, 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 no. Mira lo que me ha pasado. Ta, 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 y te suelta un chorro de dramas. Continuemos. Falta de respeto. Cuando actuamos con agresividad, desprecio, ira y rudeza, ¿hasta qué nivel hemos degenerado? Al nivel de las fieras. Bueno, el hecho es que algunos de nosotros somos bestias salvajes de mayor tamaño, mientras que otros son pequeños animales malignos y mezquinos. Epicteto. La cortesía, la amabilidad son cosas que abren los corazones de las personas. Por el contrario, cuando eres una persona grosera que trata despectivamente a otros, pues eso genera rechazo, aislamiento y normalmente tu vida va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque una persona que es agresiva, que es grosera, se cierra muchas puertas. Normalmente las oportunidades en la vida vienen de la mano de otras personas. Entonces, si tú eres una persona amable, una persona considerada, pues las personas están más que dispuestas a darte oportunidades, ayudarte en tus emprendimientos. Por el contrario, si eres una persona grosera, agresiva, pues eso no va a ocurrir. Entonces, lo mejor, la amabilidad. Sigamos. Falta de higiene. Un hombre que posee genio es insufrible si no posee al menos otras dos cosas. Gratitud y limpieza. Friedrich Nietzsche. La limpieza y el orden no son cuestiones de instinto. Son asuntos de educación. Y como la mayoría de las cosas grandes, debes cultivar el gusto por ellas. Benjamin Disraeli. Esto no necesita mucha explicación. Las personas que van sucias, las personas que huelen mal, pues no son personas que tengan mucha gente a su alrededor. No son personas que atraigan a muchas otras personas. Así que es importante el aseo, la limpieza para evitar que nos rechacen. Vamos con la siguiente. Falta de modales. Los buenos modales y el buen carácter es lo que más le conviene a un hombre. Marco Tulio Cicerón. Ser considerados con otras personas, pues es algo que es necesario. Por el contrario, la descortesía, los malos modales, pues son algo que tiende a repeler a las otras personas. Así que es mejor las buenas maneras, la buena educación. Y vamos con la que sigue. Consejos no pedidos. No dejarse arrastrar por la pasión por la retórica, o dar pequeños sermones moralizantes, o hacerse la zeta o el benefactor de una manera calculada para impresionar. Marco Aurelio. Esto es algo que fastidia también a muchas personas. Estar diciéndoles qué es lo que tienen que hacer sin que ellas nos hayan solicitado nuestra opinión o nuestro consejo. Muchas veces las personas solo quieren contarnos algo que les pasó y nuestro impulso es decirles inmediatamente qué es lo que tienen que hacer. Pues eso es algo que en muchas ocasiones resulta desagradable y las personas entonces se lo pensarán dos veces antes de volverte a contar algo. Pues bien, estas son las siete cosas que hacen que las personas nos encuentren desagradables. Ahora bien, si quieres saber qué cosas debes dejar de hacer en silencio en tu vida, pues por aquí te dejo ese episodio. Ah, y antes de marcharte no olvides suscribirte por aquí. Nos vemos muy pronto gladiador.